bienvenidos con la aparición del celo tu gata va a comenzar a tener comportamientos que hasta ahora no había tenido así que te explico siete cambios que notarás en ella para que no te asustes cuando llegue el momento allá vamos el celo de las gatas hace su aparición alrededor de los seis meses y a partir de ahí lo irá teniendo cada cierto tiempo el cual es muy variable ya que depende de la temperatura la luz de si hay otros gatos cerca por ejemplo en teoría podría tener cuatro celos al año pero si vive en un piso o una casa como hay calefacción y estará calentita tendrá los celos más seguidos y si hay gatos cerca todavía más a menudo con lo que podría estar teniendo el celo cada dos semanas incluso cambios progresivos que notarás en tu gata al entrar en celo se echará más por el suelo como haciendo la croqueta notarás que se vuelve más mimosa y que restriega el lomo contra ti las paredes los muebles lo que pille cuando la acaricies ella bajará el lomo subirá el culete y apartará su cola a un lado verás que empieza a hacer unos maullitos que no le habías escuchado hacer nunca y en otros momentos unos maullidos fuertes y como desesperados que son para avisar por si hay algún macho cerca para que la oiga ya en pleno celo y sin necesidad de que la toques para nada ella adoptará esa postura de cuerpo rígido lomo bajado y culete para arriba mientras maulla y mueve las patitas traseras como si pisara uva algunas gatas por suerte la mía no lo hizo empiezan a hacerse pipí en varios sitios de la casa para atraer al macho por el olor debe ser que piensan ya que los machos están sordos y no oyen mis maullidos desesperados a ver si huelen mi pis querrá salir a buscar un macho si vives en un piso no habrá problema pero si es una casa vigila porque al abrir la puerta o las ventanas aprovechará para salir a buscar novio estos cambios en su comportamiento mientras está en celo duran aproximadamente una semana y como te decía el próximo celo puede aparecer en meses o en un par de semanas de nuevo estar igual así que lo ideal para que la gata no se frustre a cada paso buscando a su príncipe azul sordo y que tú no te estreses con tanto maullido o pipis por la casa es esterilizarle y además cuanto antes en cuanto haya tenido su primer celo porque así previenes la aparición de tumores es la mejor solución para una buena convivencia y para evitar embarazos no deseados porque luego a ver qué haces con esos de tres a ocho gatitos que podría llegar a tener hoy quiero saludar a giselle y a jack y jiménez nos vemos en otro vídeo y y